¿Tu novia? ¿Pero ese tipo está loco? Se está vengando, pues, ¿no? O sea, te quieren barrar, obviamente, por lo que hiciste. Ya, pero ¿tu novia? Yo qué sé, esa es la impresión que le has dado, ¿no? Al sacar las garras por mí. Lo cual, Maca, te agradezco desde el fondo de mi ser. Bueno, pero él conoce a Mike. ¿Sabe qué? Estamos juntos, que es mi novio. Yo qué sé, pues, pensará que tenemos nuestro tripado. Pero yo no hice nada. Te lo juro, el grupo se disolvió solito. Los chicos se sublegaron ante mis ojos. Eh, Maca, ¿está el gringo ahí? Sí, acá está el gringo. Acá está Mike. ¿No le has contado todavía? Fíjate que le conté. Sí, le conté y le dije, ¿sabes qué, Mike? A mí mis ratolírios me encanta hacerme pasar por la novia de un cumbiero. Obvio que no le dije, pues. Tienes que hacer algo. No se puede enterar. Maca, Maca, pero ustedes se van a casar. Tienen que contarse todo, ¿no? ¿Sabes qué? Ya regresé a esa situación antes de que mi novio se entere. ¿Y cómo quiere que haga eso? Bueno, no sé. Sí, llamas a los medios, lo publicas en redes, pero yo no quiero ser tu novio. Por favor, Mike, se va a enterar. Oye, rubia, 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 tampoco te la agarres conmigo, pe. Es que siempre, siempre que te quiero ayudar está algo totalmente perjudicado. Amor, amorcito, ¿y este otro dónde lo pongo? Oye, Maca, ay, Maca. ¿Me corto? Ay. ¿Qué pasó? ¿Por qué mejor no... No dejas ese cuadro, ¿no? Vamos a pasear. ¿Segura? A dar más aire. A caminar, a meditar. ¿En serio? Sí, tío. Vamos, déjame. Todo lo que hace la señorita Macarena por ti, ¿no? O sea, Leona por mí, me defiende, me anima, confía en uno, le importo. ¿Cómo le llamas a eso? Te voy a invitar a uno a unos picarones. A mí me encantan los picarones. Son lo mejor que hay... ¡No! ¡No! ¿Me usan? ¡Caramba! No se puede con tantas noticias malas. Extorsionadores, delincuencia, mocha sueldos. Y ni hablar de las noticias de mañana. Terribles. ¿Eh? No, pésimas noticias. Ya me cansé de caminar. ¿Dónde está tu carro? Allá. Allá. Sí, son lavadas. Vamos. ¿Amor? Sí. ¿Vamos? Sí, vamos. Estoy completamente convencido que el negocio de las pitajarias va a funcionar, porque se está poniendo de moda. Qué alegría. Rojo de nuevo. Rojo de nuevo. No importa. No, rojo. ¿Te compro un periódico, señorita? No tengo nada, niña. Verena. Dámelo, dámelo. Amor, ¿pasa algo? Toma. Amor, ¿qué pasa? Maca. ¿Tienes más? Dame más. Ahí tienes el arma. Magarena. Dame más. No pasa nada. Dame más, señorita. Dame más, niña. Dame más. ¿Qué haces? Niña, vean más. Niña, vean más. ¿Qué haces? Niña, dame los periódicos. Lo necesito. Es de Dios Muerte. Hay que ver una cosa. Por favor, dámelo. Es importante. Le revisan los titulares. Por defenderte. Me has convertido en la pituca loca. En la rubia vengadora. En la yocono peruana. Aguanta, aguanta, aguanta. Maca, ¿qué tienes, Maca? Yo no veo nada. Solamente dice que... ¡Revisa los periódicos! Pero no hay nada. No dice nada de Grupo 7, Maca. No, es que no hay peor ciego que el que no quiere ver, Joel. ¡Gafal! ¡Ay, mamita! ¡A mí no me meten en sus cosas! ¿Tú ves algo de lo que dice acá Macarena? A ver. Señorita Macarena. Acá dice el gota a gota. Eso. El AFP. Otro presidente preso. Y Alianza Lima no pasó en la primera ronda de la Copa Libertadores. Otro ciego. ¿Ha visto o no? A ver. A ver, acá. Oye, cálmate, cálmate. ¿Qué es mío? ¿Qué me está pasando? No, cálmate, cálmate, cálmate. ¿Sabes lo que te está pasando? Es que no todos los días ayudas a disolver al grupo más importante y lo hiciste por vengarme, ¿sí o no? No, 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 no. Yo no lo hice por vengarme. Ah, pero sí lo hiciste por vengarme. Tú no entiendes, ¿no? ¿Cómo? Ay, que no se puede enterar de esto. ¿Qué va a pensar de mí? ¿Y por qué tiene que pensar mal? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Será porque dicen que soy tu novia? Ya, pero brinco si era eso. Yo necesito que me ayudes, estoy desesperada. Michael, no entiendo nuestra amistad. No te das cuenta de lo que está pasando, ¿no? Yo te voy a ayudar. ¿Sí? Te voy a ayudar. ¿Verdad? Te voy a ayudar. Vas a ayudar. Vas a ayudar. Gracias. Bueno, te quedan, no te cargas. Cuando se juntan estos dos, yo veo algo más que amistad. ¡Ay! ¿Qué? Me sigue llamando. No sé qué decirle. Cálmate. ¿Habrá visto algo? Maca, Maca, tranquilízate. Cálmate, déjame a mí que le explique la situación. Por favor, ¿ya? Tranquila. Tranquila. Ay, no. ¿Qué pasa? Ay, no, no. ¿Qué pasa? Tranquilita. ¿Qué cosa? Subió otro video. Ay, no, no, no. A ver, a ver, a ver. Puedo, por favor. ¿Cree que fue un error votar a Joel González, Mr. Joey? No, estimado, no, no, no. El error fue llamarlo. Nunca encajó con el grupo. Y después, para vengarse, mandó a su novia. No, perdóname. A su trampa a destruir el grupo. Esa mujer odia a la cumbia peruana. Esa mujer. Asuma. Odie a la cumbia peruana. Asuma, ya sacaron el mix tan rápido. ¿Qué pasa? A su trampa odia a la cumbia peruana. ¿Qué quiere decir? Odie a la cumbia peruana. A su trampa odia a la cumbia peruana. Odie a la cumbia peruana. A su trampa odia a la cumbia peruana. Odie a la cumbia peruana. A su trampa odia a la cumbia peruana. Odie a la cumbia peruana. Llanto, tanta desesperación. Lo mejor de todo es que Mike nunca se enteró. Todo estaba en mi cabeza. Es que claro. ¿Cómo se me ocurre pensar que la noticia de un grupo de cumbia podía ser tan importante como para salir en primera plana? Ay, qué bueno que Mike nunca se enteró. Uy, smardito Mike-san. Gracias, Giro. Mi amor, qué linda sorpresa. No tan linda para mí. Las noticias de ayer estuvieron horribles. Pero eso está peor. ¿Cringacha trampa? Dios mío, qué mala foto. Qué mal salgo. Parece que le voy a pegar a alguien. Macarena. ¿Dónde habrán sacado esta foto? Explícame qué significa esto. ¿Cringacha trampa? ¿Qué significa esto? Ah, pero tú le vas a hacer caso a un periódico, chicha. ¿Cómo no le voy a hacer caso? Mira tu cara. Estás furiosa porque se metieron con tu mejor amigo. Sí. Estás mal. ¿Qué? Tú estás mal. Ah, yo soy mal. Tú. Yo soy mal ahora. Acá dice trampa. Y que yo sepa, la trampa es la otra. Y yo no soy la otra. Porque Joel no tiene enamorada, no tiene novia, no tiene esposa. Ok, ok. Entonces no eres la trampa. No. Entonces, ¿qué cosa eres? ¿La oficial de Joel, entonces? Sí. ¿Qué? No. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Sí, sí, sí. Soy la oficial. ¿Sí o no? Sí, sí. Soy la oficial. Pero soy tú oficial. Soy tú novia oficial. Macarena. Mira, yo no quiero hacer ninguna trampa. Todo esto es muy confuso. Es muy confuso, Macarena. Y yo te lo he dicho un millón de veces. No te acerques a Joel González siempre en los metas en líos, por favor. Bueno, lo defendí porque me pareció súper injusto lo que Franklin hizo con él. Ok, él no puede defenderse solo. O sea, ¿tú qué conoces? Su abogada, su mamá, su dada madrina. Soy su amiga. Y los amigos se cuidan, los amigos se protegen, se ayudan. Macarena, muy blandengue tu argumento, la verdad. Muy blandengue. ¿Blandengue? Pero yo no estoy inventando ningún argumento. Mike, te estoy diciendo la verdad. Y si no me crees, yo no sé qué hacemos juntos. Gracias. Gracias. Gracias.